hola qué tal amigos bienvenidos a finca don juan mi nombre es jorge ramad y hoy vamos con un nuevo vídeo donde vamos a mostrar hoy 22 de agosto donde vamos a mostrar lo que tenemos para la primavera que ya estamos muy cerca estamos a 30 días de comienzo de la primavera ya empiezan a ser tardes un poquitito más larga y desde ahora en más acá en el hemisferio sur se empieza a notar porque el sol empieza a venir para este lado y empieza la germinación y todo lo que sea cultivo para lo que es la primavera vamos a mostrar lo que tenemos vamos a mostrar las cosas que vamos a ir hablando y vamos a ir mostrando cómo nos hemos preparado para esta primavera acá tenemos remolachas que están chiquitas estas tienen que pasar a un macetín más grande para finales de la primavera perdón para finales de septiembre la vamos a trasplantar tenemos tomate de barbastro y tomate esperita acá vamos a ir mirando tenemos las rosas tenemos las plantas de porotos que en la semana pasada hemos hecho el vídeo de los poroto acá tenemos germinando unos plantines de mandarinos tenemos para germinar el pimiento pepe pepe le llamamos nosotros porque lo llamamos puta parió porque es un pimiento un ají muy picante tenemos las lufas esto es otra cosa que siempre cuando nos dedicamos a la huerta cuando plantamos o sea cuando hacemos almacigos tenemos que anotarnos lo que hacemos en este caso por ejemplo son las calabazas moschatas o cora o coreanas como algunos la conocen son unos calabacines muy 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 buenos las lufas vamos seguimos como miren como ya están viniendo las las rosas ya están empezando a tirar los primeros pimpollos acá en este caso tenemos los pepinos que empezaron a nacer los melón rocío de miel que también están empezando a nacer los zapallitos de tronco redondo que también están hermosos naciendo el ciruelito de la vida de que hemos hecho el vídeo de la germinación miren cómo está este ciruelo se lo prometo que lo voy a hacer un injerto para el año que viene en el mes de abril vamos a hacer un injerto y vamos a hacer un vídeo cómo injertar ciruelo en durazno y durazno en ciruelo así que acá tenemos los zucchinis estas son papas que me crecen entre las plantas y las dejo y tenemos papas por todos lados estos son los zucchinis que también empezaron a nacer cinco plantas de zucchini tenemos las sandías esta es una sandía grande no recuerdo ahora la variedad que la planto generalmente todos los años tenemos unas plantitas de maíz que también ya están empezando a nacer las lechugas lechuga francesa que es la que más cultivo también tenemos acá en este caso acá tenemos el melón piel amarilla que es un melón riquísimo también tenemos el zapallito de tronco largo que es un zapallito largo este año lo voy a mostrar el año pasado no hice ningún vídeo sobre ese zapallito que ya están empezando a nacer y estos son tomates platenses que todos los años para mí no es el mejor tomate pero todos los años los hago porque es un tomate que contiene mucha cantidad de agua y cuando hacemos las ensaladas nos deja un montón de agua en los platos pero es rico tomate igual este es el boniato que está creciendo hermoso miren cómo ya está tirando las primeras hojitas ahí están los primeros brotes boniato para los uruguayos boniato para los entrerrianos y batatas para los bonaerenses soporteños tenemos repollos repollo colorado las berenjenas que están viniendo lindas tenemos los los cherry tengo el cherry enano y el cherry que me regaló mi amigo carmelo que lo vamos a probar a ver qué clase de cherry es estos acá son los pimientos california wonders y acá tenemos que van a ser cinco plantas del pimiento amarillo grande de que le llamamos nosotros cuatro cantos también tenemos los florales que vamos a para los polinizadores como el copete plantea algo de ruda tomillo que o sea también algunas plantea albahacas y eso que son aromáticas que hay que ir plantando la entre lo que vamos cultivando también acaban a nacer las sandías jubile que son las sandías más grandes una de las sandías más grandes también tenemos los aguacates para los mexicanos o paltas para nosotros una plantita de limón acá están los los este durazno del vídeo que hicimos tenemos el mil el melón cáscara rugosa que le llamamos nosotros un melón redondito después se los voy a mostrar y la cáscara muy rugosa la verdad no me acuerdo el nombre lo sabía pero no me acuerdo ahora en este momento continuamos tenemos orégano un poquitito de cibulet y acá a nivel general vamos a mirar lo que vamos teniendo allá en el fondo tenemos el chito que más adelante vamos a hacer un vídeo ese es el tomate árbol que este año le voy a dedicar a hacer cuando él fructifique hacer un vídeo de eso porque realmente es algo muy poco consumido lo conocen mucho en colombia pero acá en argentina realmente no no lo conocen también lo conocemos como tamarillo pero le voy a tratar de hacer varios vídeos no varios algún vídeo hablando del del tema porque realmente es un el tomate árbol es algo muy bueno tenemos las habas que ya también están cargando las habas que miren las chauchas que están poniendo así que acá sobre este otro lado es donde vamos a plantar en este lugar vamos a plantar acá tenemos las acelgas una planta de repollo y en este lugar vamos a plantar el maíz este año para producir choclos ahora vamos a mirar un poco del otro lado que tenemos algo de cebolla estamos haciendo un breve recorrido por el huerto de lo que tenemos esto es la cebolla blanca la va el 14 que es una cebolla blanca grande acá en sudamérica al menos es muy conocida después acá es donde yo acumulo un poco de humus que me nacen las papas y después vamos a mostrar más adelante cuando tengamos papas como en el humus las papas producen igual ahora vamos a ir a la terraza vamos a ir a la terraza y vamos a mostrar los bancales como los tenemos y vamos a contar cuánto bancales tenemos para plantar todo esto que mostramos ahora muy bien estamos en la parte de adelante donde tenemos conejitos tenemos más rosas y también acá tenemos las fresas fresones o frutillas como la quieran llamar que éstas las planté hace poquitito y después vamos a hacer vídeos también hablando de las frutillas tenemos las arvejillas que miren cómo están empezando a nacer que éstas son para atraer polinizadores acá tenemos más fresas fresones y acá tenemos en la punta de la aloe vera que también es algo que conservamos porque es algo que lo utilizamos en un montón de cosas que de eso también tendríamos que hablar porque la aloe vera es muy bueno para la piel y todas esas cosas para no estirar tanto el vídeo vamos arriba acá tenemos la escalera donde vamos arriba y mostramos la terraza bueno acá tenemos acá tenemos 56 bancales que es lo que siempre hablé de 70 por 70 por 30 de alto donde tenemos lechugas en distintas etapas estas son chiquititas están trasplantadas un poco más grandes y después unas cuantas más aquí tenemos la zanahoria miren qué lindas que están las zanahorias muy muy lindas están en la mitad de la etapa esta zanahoria tiene más o menos 58 60 días ellas demoran 120 días acá tenemos cebolla de verdeo y allá tenemos un almacigo de cebolla blanca la val 14 que ésta están para el trasplante del mes que viene aquí tenemos los ajos estos son ajos que nos van a dar unas hermosas cabezas este es el ajo colorado me parece que es y ahora vamos para otra otro sector estas son las remolachas miren las hojas brillantes que tienen y la papita está hermosas aquí tenemos los rabanitos una de las cosas que más me gustan de la huerta porque son súper rápido en 27 de 27 a 35 días tenemos rabanitos estos están con 15 días así que en 10 15 días más tenemos rabanito para cosechar y aquí tenemos los hermosos coliflor que también están en época ya están empezando a florecer los vamos a si vemos la flor chiquitita acá la tenemos lo que tenemos que hacer es atarlos cerrándolos para que la flor se conserve bien blanca acá también tenemos en este otro lado un repollo que está armando su cabecita acá tenemos tenemos apio vamos a hacerlo para no hacer tan largo el vídeo vamos a hacer una recorrida un poco rápida acá tenemos rúcula seguimos con lechuga ya plantamos acelga y allá tenemos el desastre que nos hicieron los orzales que es muy normal que nos hagan esto cuando aportamos humus algún bancal ellos siempre vienen a trabajar y nos tiran todo afuera porque nos comen las lombrices pero bueno ellos también nos ayudan a controlar algunos insectos así que para no ser tan largo el vídeo vamos a mostrar acá a nivel general ya tenemos en floración esta es esta vaya terminó la floración sería la floración sería esta y acá están las semillitas las chauchitas donde tenemos las semillas del brócoli esto es un brócoli en flor allá también tenemos una rúcula en flor que también tenemos lo mismo son lo que siempre hablo que debemos conservar la semilla de nuestro propio huerto esto es una planta de rúcula que la deje semillar que en esta época en lo que es fin del invierno principio de la primavera es ideal guardar de estas que nombre las semillas así que bueno si te gustó el vídeo dame un like suscribirte al canal y te espero en próximos vídeos nos vemos el martes mañana lore va a subir un vídeo cómo hacer fiambre una bondiola así que espero que también les guste ese vídeo así que nos vemos el martes que viene con un nuevo vídeo chau chau